Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com Seguimos aquí en Pasaporte Digital hablando de Content Marketing. Cómo crear tu personalidad de marca. Estábamos en un tema súper entretenido antes de la pausa porque estábamos hablando de que muchos emprendedores cometen el error de ir directo al quiero ganar dinero, lo que es muy entendible, ¿cierto? Porque cuando uno nace emprendiendo necesita generar ingresos, pero a veces se volvían de un paso muy importante que es preguntarse por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, el propósito. Estuvimos dando ahí algunos tips respecto de cómo buscar el propósito de tu marca. Y ahora, Wilkip, quiero llevarte a eso y entender cómo entonces yo traduzco el propósito de mi marca en comunicación. ¿Cómo comunico el propósito de mi marca? ¿Cómo se hace esa estrategia? Bueno, justamente una vez que tú ya identificas el por qué lo haces, que era una de las cosas que quería rescatar de Fabi, ese qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces, que allí es donde está para mí la magia de todo. Una vez que ya tienes ese por qué y que la gente sabe, bueno, justamente hay ese puente entre saber tú como emprendedor cuál es el por qué haces lo que haces, cómo comunicarlo, cómo llevarlo a las redes. Y la verdad es que es mucho, digamos, es mucho más sencillo de lo que suele parecer. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú estableces una comunicación con tus amigos, estás hablando normalmente con tus amigos y te inspira lo que tú haces. Tú a ellos les vas a contar sin tanto protocolo qué es lo que te inspira y por qué te inspira hacer eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a redes sociales o cuando queremos comunicar eso, empezamos a pensar en toda una estructura que quizás lo que haga es comunicar todo menos el propósito. Y la idea es esa, la idea es ser genuinos, ser auténticos, empezarle a mostrar a nuestro cliente, a nuestra gente, a nuestra comunidad realmente lo que hacemos, realmente el por qué lo hacemos. Fíjense que cuando nosotros comunicamos el por qué, no hace falta ir a decirles cómprame, 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 sino que ellos van a llegar solos. Es lo que nosotros hablamos del famoso inbound marketing, ¿ok? Cuando ese cliente se siente atraído, se siente seducido por tu historia, porque esta palabra también va acompañada de propósito, tu historia, y comienzan a identificarse con tu propósito, comienzan a identificarse con tu producto, con tu servicio. Hay un por qué que lo respalda, ¿ok? Entonces, justamente esa es la forma de llevarlo a tu comunidad. Hay, por supuesto, pasos que cumplir. Uno de ellos pudiese ser crear o identificar cuál es esa comunidad, cuál es ese target, cuál es ese cliente ideal, lo que nosotros llamamos buyer persona. Y empezamos a armar todo ese arquetipo, digamos, de buyer persona, cómo queremos que sea ese cliente, cómo lo imaginamos, cómo se comporta, en qué, cuáles son sus gustos, ¿ok? Y una vez que nosotros tengamos identificado eso, que es importante saberlo, obviamente para saber a dónde ir, cómo comunicar, es que nosotros empezamos a transmitir, a dar a conocer ese propósito. Bien, por supuesto, sí, que te quería comentar algo rapidito, que la forma también, o una de las formas más eficaz de transmitir este propósito es teniendo en cuenta o teniendo muy claro cuál es el tono de tu comunicación, cómo le vas a hablar a tu cliente, cómo le vas a transmitir ese propósito, porque no es lo mismo quizás el cliente a Roberto, que es una persona imperativa, una persona arriesgada, una persona que le gusta explorar, que le gusta quizás romper las reglas, y tú le vas a comunicar tu propósito de una forma que él, por supuesto, se entienda y conecte contigo, a Esteban, que es una persona quizás más tranquila, una persona que no es tan irreverente, ¿ok? De igual forma tienes que comunicarle tu propósito, pero de otra manera, ¿ok? Entonces, es ir jugando dependiendo de a ese cliente que le quiere llegar. Mencionaste un concepto súper clave, que es el buyer persona, ¿cierto? Y quería preguntarle en el sentido a Fabi, ¿cómo? Porque es súper clave, porque estábamos hablando del por qué, ¿cierto? Y luego viene el a quién, para ir un poquito conceptualizando, sistematizando la información. Entonces, este buyer persona, que sería el a quién, Fabi, ¿cómo lo construyo? Es un arquetipo real, ¿lo imagino? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué es el buyer persona? Y los emprendedores que están acá, seguimos en la faula del marketing digital, seguimos en la representación, ¿no es cierto?, de estos semificticios. Y me voy a entrar un poquito también a lo que dice Catalina y Wilker. Es muy importante cuando uno tiene un producto, tiene un servicio. Miren, el marketing digital, yo siempre le digo a mi estudiante, es igual que la vida real. Y todos me dicen, ¿cómo Fabi, vida real? Nada que ver. En la vida real. Si yo en la vida real quiero que mi hijo, sus hijos, que tienen, hagan algo, ustedes tienen que marquetearse para eso. Para que el hijo se bañe, para que haga las tareas, para que se vista, para que haga su pieza. Obviamente, hay una comunicación en eso, ¿ya? Eso quiero que entiendan. No todos los hijos son iguales, en base a lo que están explicando del buyer persona. No todos los clientes son iguales. Hay hijos que hacen caso de inmediato, otros son más rebeldes, otros sí les gusta bañarse, otros no les gusta bañarse, les gusta estar en la play, en el teléfono. Distintos tipos de clientes, distintos tipos de hijos. ¿Ya? Es lo mismo. Siempre piensen, el marketing es como la vida real. Distintos tipos. Entonces, ¿cómo llegamos a esos tipos de clientes? Si yo quiero vender un producto o un servicio, estos tipos de clientes son los buyer persona. Tienen que hacer un trabajo. Y esto creo que les quede súper claro, emprendedores. Es pega. Ser emprendedor es pega. Es trabajo. Hay que desarrollar el círculo dorado, juntarse con tus socios, socios si eres solo a hacerlo. Sacar los buyer persona. ¿Cuáles son mis clientes? Y aquí les voy a explicar cómo. Es un cliente semificticio. Piensa esto. Por eso es un poco filosófico. Igual el Wilker se ríe. Es así. Seguimos con la fábula del marketing. ¿Cómo me gustaría a mí? Yo lo hago así. Yo vendo cursos, talleres, charlas, hago asesorías. Eso hago yo como Fabio. Me pongo como ejemplo que es más fácil. Y yo digo a mi buyer persona. ¿A mí a quién me encantaría que me contratara? Una OTEC grande, como Adalit, por ejemplo, que es de España y todo, no sé qué. Mis servicios. Corfo, que he trabajado con ellos. Universidades. Voy perfilando mis potenciales clientes, mis buyer personas, que son muy distintos. Yo trabajo con municipalidades también, por ejemplo. Entonces, una municipalidad, que en este caso es de Colina, la Municipalidad de Colina, no es lo mismo que la Universidad Católica. Son distintos buyer personas. Y dentro de esa Municipalidad de Colina, dentro de la Universidad Católica, se va definiendo los tipos de clientes. Les estoy hablando de lo mío, emprendedores, que vendo servicios. Si tú vendes productos, modelo a un cliente que a ti te gustaría venderle. Y tú te vas a preguntar, ¿y para qué tengo que hacer eso si ese cliente, a lo mejor, nunca llegó a él? Sí puedes llegar, porque existen anuncios en donde tú puedes segmentar, ¿no es cierto? Puedes generar estrategias para acotar lo que tú estás haciendo. No sirve de nada, emprendedores, ofrecerle a 100 personas o 1.000 personas que solamente te va a comprar uno, porque no sabes quiénes son. O venderle solo a 100 que te compren los 100 o que te compren 50. No pierdas los esfuerzos, no pierdas tu estrategia, no pierdas tu dinero, tratando de vender al azar. Ya las ventas de los emprendedores no es al azar. Son antiguamente. Ahora tenemos muchas herramientas y técnicas como estas que estamos hablando, de definir tus potenciales clientes. Cuando yo hago la asesoría a Catalina y a emprendedores, yo llego y le pregunto al emprendedor, ¿a qué le vendes? A todos o al que me compre le vendo a todos. Sí, obviamente el que te compra no le puede negar vender, pero tú internamente, en tu modelo de negocio, tú como emprendedor, debes saber, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta venderle solo a mujeres. Estoy dando un ejemplo. Solo a mujeres que tengan esta necesidad, que les guste esto, que viven en tal lugar. Muchos me dirán, porfa, pero eso es el target. Tiene que ver un poco con el target, porque una mezcla, acuérdense que esto es vivo, target y buyer persona. También se mezcla un poco. Buyer persona son, se le habla en el marketing, Catalina y emprendedores, del punto de dolor. ¿Qué le duele? ¿Qué necesidad tiene ese cliente? Entonces, antes de poner a vendernos a lo loco, ah, no quiero vender, tenemos que analizar el paso anterior. Es todo esto que estamos hablando. Y aquí, Catalina, muchos emprendedores desisten. Dicen, no, es que mucha pega, mucho atado. ¿Cómo va a estar haciendo yo un emprendedor? No, que me da lo que. El por qué. ¿Y qué pasa? Fracasan. ¿Cuáles son los emprendedores que se han podido sostener en el tiempo? Los que tienen estos pilares sólidos. Y nos hemos tocado un tema súper importante, Catalina y Wilker, que es los contenidos de valor. Una cosa es entender esto, pero el contenido de valor es nuestro, ¿cómo lo digo yo? Nuestra piedra angular, nuestra piedra mágica que va a conectar con el usuario. Porque piensa en algo, los usuarios no saben todo lo que pasa en el backstage de mi emprendimiento, en el tras bambalina, en el tras, atrás del escenario, que me levanto a las 5 de la mañana, que hago un post, que hago una grilla, que el proveedor no llegó al usuario, al potencial cliente. Eso no le importa. Es lo único que le importa es ese contenido de valor. ¿Y cuál es el análisis del neuromarketing? Que los usuarios piensan en ellos. Lamentablemente, los seres humanos pensamos en nosotros. ¿Qué beneficio tengo para mí? Catalina está vendiendo algo. En mi mente, ¿qué beneficio tengo yo para mí con eso? Ah, esto me va a ayudar. Estoy inventando. A bajar de peso. Me va a ayudar a mi piel. Me va a ayudar a que yo duerma más calentito. Me va a ayudar a que mi hijo esté mejor. ¿En qué me ayuda a mí? Entonces, aquí es súper importante que entiendan esto, emprendedores. No piensen en ustedes. Al potencial cliente, te lo vuelvo a repetir. Puede sonar pesado, pero es directo. No le importa lo que tú haces. Hay emprendedores que me dicen, profe, yo me levanto temprano, toda mi familia y he invertido todo mi presupuesto. Y yo le digo, lamentablemente, al cliente no le importa eso. Al cliente le importa en qué tú lo puedes ayudar. ¿Cómo le mejoras la vida a Catalina? Con lo que vendas, productos, servicios. O ustedes creen que cuando yo voy a hacer una asesoría o una charla a esa persona que está escuchando, ¿qué le importa? ¿Qué puedo sacar del Fabi? A lo mejor del 100% extrae algo que le importa. Como digo yo, una pepita de oro. Ustedes tienen que aprender a eso, a filtrar. Del 100% puede haber una pepita de oro que te sirva. Es lo que ustedes deberían aprender en este programa. ¿Qué pepita de oro de lo que dice Wilter, Catalina, yo me sirve? ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Contenido de valor. Modelar a tu cliente ideal. Vuela tu imaginación. El emprendimiento tiene mucho que ver con sueños. Imagínate, estás emprendiendo, eres tu propio jefe, depende de ti. Si no vendes, tu economía no va a ir bien. Que te quede una noche o dos noches hacer cuál podría ser mi cliente ideal. Escríbelo en tu croquera, en tu cuaderno, para ti. ¿Pero para qué? Para sacar esa información y luego ocuparla, ¿no es cierto, Wilter, en la comunicación digital y hablarla a esas personas. Nunca te ha pasado cuando tú recibes un anuncio, emprendedores que están escuchando, y dicen, oye, esto como que me lo, esta marca como que me lo está hablando a mí, como que me conoce a mí, como que te ha costado hacer tal cosa. Y uno dice, oye, como que me habla. Es porque hacen el trabajo del buyer persona. Entiendo que no va a ser 100% exacto, porque nadie puede hacerlo, pero ya que tengas un 80, un 90, un 70% de la persona que le vas a vender, ya es bueno, porque la comunicación digital, la comunicación, digo, es directa. Acuérdense, ¿qué saco yo? Siempre digo, si yo quiero a lo mejor, no sé, salir con alguien, pongo ese ejemplo, y por favor, que me entiendan, me voy a un ejemplo, quiero salir con alguien. Mi idea es conocer un poco a esa persona antes para poder decirle a Catalina, oye, vamos al teatro, no, me gusta ir al cine, erré. oye, vamos a comer sushi, no, 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 me gusta el sushi, me gusta la comida tailandesa, chuta, oye, vamos a bailar, no, yo no bailo, cada acción que tome, voy errando, y eso me va quitando como posibilidades, entonces, oye, Catalina, te gustaría esta botella, no, no me gusta el plástico, ¿por qué? gasté dinero en ese anuncio, Catalina, en ofrecértelo a ti, o sea, a ti no va a llegar, no hay probabilidad de compra, y con esto redondeo, Catalina, me dicen los emprendedores, como yo veo ahí el feedback día a día, y como Falabella, y como París, como el retail, como Nike, chiquillo, Nike, es una empresa, lo digo con todas sus letras, pueden hacer casi lo que quieran, es una empresa multinacional, Coca-Cola, los retail de Chile, ellos sí pueden hacer ese vender, ponen el producto, esto, antes, 20.990, botella de vidrio, ahora, 3.990, eso es directo, pero eso lo hacen, porque ellos ya tienen reconocimiento de marca, todos sabemos que es un retail chileno, que es Falabella, no es algo que sale de la nada, nosotros que somos emprendedores, lamentablemente, tenemos que hacer ese trabajo arduo, Catalina, de llegar a eso, y ofrecer nuestros productos y servicios, a esos potenciales clientes, con los buyer personas, que es este trabajo, de este cliente semi-ficticio, que el cual a mí me gustaría vender, el cual a mí, como emprendedor, me gustaría que me comprara, y luego de eso, viene otra parte, que es gestionar eso, para que le lleguen esos anuncios, a ese tipo de personas, exacto, y también, me retiro ya, hable mucho, me voy, pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, y me quedo entonces, con algunas ideas, cierto, de determinar ese buyer persona, para hablarle a ellos, con contenido de valor, cierto, que este contenido de valor, explicado de manera muy sencilla, me tengo que poner, en los zapatos, de ese cliente, y pensar, en qué le puedo ayudar, para qué soy, para qué soy bueno, cierto, y entonces, Wilker, este contenido de valor, luego, cómo lo llevo, hacia, hacia la venta, porque también, es un riesgo, no, quedarse en el contenido permanente, de mucho valor, pero resulta que, ni ganos, o no gano seguidores, entonces, ahí por una parte, preguntarte, cómo voy midiendo la efectividad, de mi estrategia, y por otra parte, cómo llevo eso, a la venta, de un producto y servicio, que son distintos, pero si lo pudiéramos, cómo sintetizar, cómo logro que eso, se concreta en, en venta. ¿Qué fue Wilker? Justo en la, ahí está, Wilker. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí está, no, no, no escuché muy bien la última parte, pero quería, quería decirte, Catalina, que hay algo que me, a mí me cambió la vida, y yo quiero compartirlo, con todos los emprendedores, que nos escuchan hoy, con respecto al contenido de valor, porque suele, suele sonar como, ah, contenido de valor, y una de las preguntas, que más se repite es, pero Wil, ¿qué es contenido de valor? ¿Qué, qué debo hacer con el, cómo sé yo qué es un contenido de valor? Uno lo dijeron ustedes, cómo resolver la necesidad de ese cliente, pero además hay algo que, que me gustó mucho y es, contenido de valor, es igual a contenido guardable, miren, ustedes en redes sociales, pueden comentar, ustedes en redes sociales, pueden darle like, contenido, porque les gusta, o, 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 como usuarios de las redes sociales, que para guardar un contenido, ¿ok? hay que, hay que, para que tú le des a ese botoncito de guardar o compartirlo con tu comunidad, con alguien más, ¿ok? Entonces, ese contenido es realmente de valor cuando tú sabes que tu comunidad o tu cliente lo guarda y lo comparte, entonces, ese contenido definitivamente tiene que ser guardable, si tú identificas un contenido guardable, definitivamente estás haciendo contenido de valor, ¿ok? Eso no se nos puede, no se nos puede olvidar. Y con respecto a cómo llevar entonces la venta, cómo generar esa venta, bueno, hay fases, y una de las cosas que, que conversábamos con, que conversaba con Fabi y los chicos del curso de, de, de Content Manager, es que, eh, existen tres niveles en el Inbound Marketing, ¿ok? El famoso Tofu, Mofu y Bofu, ¿ok? Seguramente estarán diciendo, ¿qué está diciendo Wilker que no entiendo nada de eso? Bueno, imagínense un embudo de ventas, ¿ok? Básicamente un embudo de, un embudo, un embudo, ¿ok? Ahora, cuando lo llevamos a la venta, la parte más abierta de ese embudo, la llamamos el Tofu, y es justamente en donde nosotros le vamos a hablar a todo el mundo, claro, esto, quiero hacer un inciso acá, esto lo solemos utilizar cuando hacemos publicidad pagada, ¿ok? Cuando invertimos en publicidad en las redes sociales. Cuando hablamos de este Tofu, imagínense la parte más abierta del embudo, en donde le hablamos a todo el mundo, ¿ok? Ahora, van a llegar, de esas mil personas a las que les llegamos, van a llegar cien, ¿ok? Y, esas cien van a decir, ni siquiera, ni siquiera van a, porque en ese momento no voy a vender, en ese momento simplemente estoy comunicando. Luego, voy a ir cerrando ese embudo, y voy a llegar a la parte del Mofu, y en el Mofu, le voy a llegar a esos clientes que ya en el Tofu les había llegado con mi mensaje. Entonces, la gente va a decir, epa, ya, ya, yo a esta gente la he visto. En el lado, me hace publicidad, me gusta lo que están haciendo, vamos a echarle una, un vistazo a esto que me están mostrando acá. Y luego, viene la última parte, que es la del, la del Mofu, que allí, allí es donde se genera como tal la venta. Allí es donde nosotros le decimos al cliente, si te conectaste con esta historia, si te gusta nuestro propósito, fíjate que tienes esta botella, y ahí es donde realices la compra, 5,990. ¿Ok? Pero no es darle de una y decirle, cómprame la botella. ¿Bien? De hecho, a mí me gusta utilizar mucho un ejemplo que de hecho, debo decirlo, es uno de los ejemplos favoritos de Fabián, y que me quedó en la cabeza, y es el tema de que cuando tú vas por la calle, tú no puedes decirle a una chica o a un chico, hola, ¿quieres ser mi polola? ¿Quieres ser mi pololo? No, porque se va a asustar y va a salir corriendo. Es exactamente lo mismo. Nosotros no vamos a llegar a las redes sociales a decirle, toma, botella, 5,990. No, te van a decir, no, gracias, no me interesa. Pero si tú le cuentas la historia, la historia que hay detrás de esta botella, y el propósito por el cual tú estás vendiendo esta botella, te aseguro que se van a quedar viendo, se van a quedar escuchándote, y muy, y posiblemente, o lo que ocurra posiblemente, es que se interesen tanto que te van a comprar el producto. Perfecto. Oye, hemos escuchado, súper bien, Wilker, hemos escuchado mucho de esta analogía con las relaciones, ya hoy día ustedes han hecho dos también, pero es súper bueno llevar esto como un poquito a lo concreto, y a la vida real, ¿cierto? Cómo se construyen las relaciones humanas, y eso también nos va, nos lleva un poquito a esta, a esta relación un poquito más verdadera, cercana con los clientes. Nos quedamos con muchos tips, se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Busca tu buyer persona, tu propósito, ¿qué es el contenido de valor? El contenido guardable, me encantó, me quedo con eso, porque es un súper, súper tip. Les agradezco a ambos por todo lo entregado hoy, son unos secos, espero tenerlos de vuelta en este programa, porque quedó mucho para conversar. Nos vamos a una pausa nosotros, y volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos Dbox Radio.com Ángel Morales. Nыл. CANno laboral. Pod rencontrando. Gracias.